It's cause we're flying like a sea fox Una vez más en mi canal de youtube es bueno volver a saludarlos A la verga wey Que pedo con mi voz que es eso wey Voz de niño rata What the fuck bro Bueno ya 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 mucho pedo eso no importa El día de hoy vamos a estar jugando un mapa de parkour Que me hizo un suscriptor llamado Que va por el nombre de a la verga Estoy bien creativo Ok bueno este mapa fue creado por The dogs verga Le rompió este pedo perdón disculpame wey Este y bueno ah bueno Aquí hay un un cofrecito Que dice mapa acá hay otro A ver vamos a leer el que dice las reglas Primero reglas render en dos A la verga render en dos O sea que quieres la render Distance en dos Ah bueno voy a jugar con far Pero bueno igual y si muestra mucho Problema a la cambio de dos kill cuando Caes no usar creativo perdón wey Ah game mode 0 Creo puedo ahí está Y el mapa dice hola Este es mi primer A la verga que puedo con mi Hola que pedo Hola este es mi primer mapa Espero que te guste y lo disfrutes Son seis niveles de parkour Reglas en el siguiente cofre Mapa creado por The Duox Este es The Duox Y el pinche messenger cagando palo Para señor Firedude Ok muchas gracias The Duox Muchas gracias wey Neta este No es cualquier día en el que un suscriptor Te hace un mapa de parkour Así que te lo agradezco un chingo wey Y neta pues comencemos Ok ok Muy bien Nivel número uno madera Va 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 No No le veo tanto Tanto Tan complicado este El primerito Pues es el primero No hay pedo Pum 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 Vamos wey Nivel número dos carbón Pues bueno 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 Firedude Ok muy bien Nivel número tres Iron A la verga Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Perfecto Perfecto Ok no Uuuu Pensé que me había caído Perfecto Muy bien Firedude Aquí está facilito No hay pedo Aquí Creo que voy a tener que correr un poquito más A la verga si la hice Nivel cuatro oro Pues no hay pedo Uy 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 Casi me caigo No hay pedo No hay pedo Hmm Pues hasta ahorita está muy muy bueno el mapa Las duoks Si me está entreteniendo Aquí me tienes como idiota Salte y salte por cubitos Uy me salte uno Vamos Firedude El pro en parkour Vamos Ok Tengo Siento que me voy a caer Pero no Nivel cinco Esmeralda Ay wey Ok ok Firedude El chavo Pro en parkour A la verga wey A la verga When 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 no me he caído Para nada wey Ok Nivel cinco Diamante Verga pues Saltitos acá de conejito Ok Se me está confundiendo un poquito Wow Ok 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 wey Vamos 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 muy bien Salte y salte Aquí por aquí Vamos wey Gracias por jugar mi mapa Espero que te haya gustado Pues bueno Este fue el mapa De nuestro buen camarada El The Duoks Estuvo chido wey Neta te la rifaste Estuvo muy bueno Este Se que ahorita me estás haciendo otro Y se Se que ese Te va a salir muy muy bien wey Este salió Salió chido Y pues bueno Anda Si quieren crearme un mapa Este No duden en contactarme Donde ustedes quieran En facebook En twitter Este Yo acepto cualquier tipo de mapas De aventuras Parkour Survival Para los que sean Este Ha sido el primero Que me han mandado Que es un honor Haber jugado The Duoks Y siéntete orgulloso wey Porque este es el primer mapa De suscriptores que he jugado Y pues bueno Anda Sé que el video fue un poquito cortito Pero pues bueno Esta fue la duración del mapa O sea no No le voy a echar la culpa De Duoks Esta ha sido su primer mapa Que ha hecho Y pues está chido Me gustó Si Está creativo O sea como Como Está creativo No sé si así se diga O sea Está Está chido wey Porque o sea Pusiste diferentes niveles Así como Como iron Carbon Y todo eso wey Muy chido Muy chido Y bueno gente Ahí nos guachamos Yo soy el señor FireDude Y nos vemos En el siguiente video No sé de qué voy a hacer Pero Aquí voy a estar con ustedes Ahí nos guachamos banda Adiós